El león de la plata. Muy bien, del tango al mano a mano del pelado, minutos antes de la una de la tarde, un carac, un tipo que admiro profundamente. Y te digo la verdad que me enorgullece que haya venido al piso de este nuevo programa, que es Gerardo Romano. ¿Qué haces Gerardo, querido? ¿Cómo andás, Esteban? ¿Qué haces, hermano? Gusto en verte. Gracias por venir, de verdad. De nada. Lo valoro mucho. Te involucraste en una cosa. Sí, ¿qué dije? Que el mejor cantante de tango será... Sí, Jorguito Miconi. No, el mejor cantante de tango será mi amigo Juan Batuone, que se me fue el domingo. Uy, la puta madre. El día del trabajo. Lo siento mucho. El día del trabajo, justo que nunca laburó, se muere el día del trabajo. Sí. Digo nunca laburó porque cantaba tango. Y cantar tango es como lo mío, no es un laburo, es un jugar. Sí. En los demás países, actuar, la actuación de los actores se llama igual que jugar, play. Ah, ¿sí? Claro. Un judío. En inglés, you play a scene, tú juegas una escena. Sí. Un judío común y corriente, hace tres años te dije, le iba a ir a ver. No, hace ocho. Hace ocho te dije, le iba a ir a ver. Porque voy por ocho años. Sí. Que dijiste que la iba a salir a ver, pero bueno, siempre estás... Estamos, empalamos siempre en el... En el Chacarerian. En el Chacarerian, sí. Sí, octava temporada, es raro, ¿no? Tanto tiempo. Tremendo. Mirá, acá lo tenés. ¿Sabés qué me dice el director? Seba Uli, me dice, es espectacular. ¿La vio? ¿Eh? ¿La vio? Sí, sí, te fue a ver, sí, nuestro director. Ah, mirá. Sí, tirame horarios, a ver, parir a verla. Los, hoy que es viernes, mañana es sábado a las 20 y el domingo a las 19. Domingo a las 19, un juicio común y corriente. Mañana va a salir una función espectacular, porque invité a tres compañeros... Este es un hijo de puta que maneja el programa, este. Perdóname, no, perdóname. No, dale, dale, se me encanta hablar como... ¿Ves qué lindo lo que te cuento? Invité a mi dentista, que tiene mi edad, que fuimos compañeros del Sarmiento en la primaria, hace 62 años, y vienen otros dos compañeros más. Así que nos juntamos cuatro setentones, que vienen a ver la obra y después nos tomamos algo. Esto, yo no soy un tipo de espectacular, no soy un tipo de nada, ¿no? De todos. Sí, Oscar Martínez y mi amigo Romano, si no son los mejores actores argentinos, esperan el palo, ¿no? No, ahí, ahí, Franchela... No hay medición en esto. Bueno, bueno, pero esto es personal. Sí, a veces es injusto. ¿Cómo está? Sí, ya sé, toda calificación y elecciones... Pero si es algo deportivo, cronometrable... Claro, es verdad, es verdad, tenés razón. Ahí tenemos. ¿Cómo es el país? Que vos sospechamos súper comprometidos. Y lo veo... Estamos los progres, los peronistas, estamos un poco confundidos y un poco desanimados, porque, viste, como dice el Martín Fierro, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Si no, te devoran los de afuera. Te devoran los de afuera. Y los de afuera, en este caso, serían los de adentro, que trabajan también para los de afuera. Sí. Que sería el macrismo, juntos por el cambio. ¿Y quiénes están adentro que laburan para el macrismo? Me gusta lo que estás diciendo. No, que no adentro del Frente de Todos. Quiénes están adentro del país, que es el macrismo, juntos por el cambio, que laburan para los de afuera, para el FMI, para los fondos buitres, que muchas veces son ellos mismos. Ellos mismos tienen la guita colocada en los fondos buitres. ¿Esperabas más de Alberto o no? No, pero Alberto no me parece que haya hecho mal las cosas. A ver, dale, te escucho. Alberto, no estamos en colapso. Sí. No es un estado pre-colapso como el 2001. No estamos en el 2001. No, ni remotamente. No. Ni remotamente. No hay supermercados saqueados. Eso es verdad. Ha contenido. Pero, perdón, con el sobreendeudamiento de Macri, que nos dejó con una inflación del casi la misma, el doble que la que dejó Cristina y casi la misma que tiene Alberto. Sí. 50 y pico por ciento. Anual. Dejó más deuda, más inflación, más pobre y menos reservas. Ahí te lo planteé rápido. Y a eso sumale la pandemia y la guerra. Pero después ha llevado bien la pandemia, no colapsó la salud, aguantó el sistema de salud, y después los números de la economía están dando bien. Yo sé que es para matarme porque lo he jubilado y lo siempre... Vos siempre hablás de los jubilados, porque vos sos jubilado. Siempre hablás de los jubilados. Sí, sí, y cobra la mínima también. Sí, cobra la mínima. Menos de 40 lucas. Menos de 40 lucas. Bueno, eso es un país injusto. Es un país injusto, pero esto no es algo de Alberto. No, no, sin duda. Esto es algo endémico y sistémico que tenemos en la Argentina y en otros países. En Alemania la jubilación es de 1.800 euros. Sí, Gerardo, vos no sos futurologo, no sos actor de los mejores, pero futurologo no soy, la bola de Cristiano no la tenés. Así como van las cosas. ¿Alberto tiene chance en el año que viene? ¿El kirchnerismo tiene chance? Sí, absolutamente. ¿Tiene chance? Sí, sí, absolutamente. Salvo que tuviera un boicot muy grande, un daño muy grande, pero la verdad es que ha llevado muy bien estos tres temas. La pandemia, la guerra, el sobreendeudamiento de Macri, que no es poca cosa. ¿Y la cuenta pendiente qué sería? La inflación, el bolsillo, el salario, ¿cuál? Bueno, yo no sé por qué motivo, directamente que indexen los salarios, que los indexen con el índice de precios al consumidor. Se terminó la milonga. Sí. Suben, bueno, hay que ver cómo no se desata. Muchos economistas dicen que puede haber una hiper con eso. Bueno. Pasó en los 80, ¿no? Sí, los economistas son agoreros, 100%. Después cuando suben, no empocan una. López Murphy habla, Cavallo habla. Por ahí, ahí te quiero llevar, ahí te quiero llevar. ¿Qué te asusta más? Ya me nombraste a Macri. ¿Qué te asusta más? El neoliberalismo es lo que más me asusta, lo que está haciendo en el mundo. Bien, pero dame nombre, a ver, dame nombre. La derechización de la sociedad, eso es un fenómeno extraño, ¿no? Sí, a ver. Pero que no sé qué aspecto de la estructura psicológica del burgués de nosotros nos toca, que me quiero salvar yo, qué sé yo. No sé qué es lo que proponen, qué se propone como país. Cuando yo tenía 20 años, éramos 20 millones. Ahora tengo 70 años y somos 40 y pico de millones. Sí, creo que vamos a ser 50, se está haciendo el censo ahora, pero vamos a estar cerca de 50, sí. ¿Cuál sería la solución? ¿Expulsar una salida a la uruguaya? Una política migratoria en la cual, bueno, los han mentido. Se va mucha gente igual, Gerardo, vos lo sabés. ¿Quién se va? Sí, se va gente, se va gente. Preguntá a los jueces, se van. No, 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 la estadística no dice eso. Se va la misma gente que se va siempre. Eso es una de las tantas cosas que repitan. Se robaron un PBI. ¿Qué PBI? Bueno, para, para, esperábamos. El PBI se lo roban ellos que piden, fugan y que además mandan su plata afuera. Yo lo he escuchado a Grobo Copatero, el señor de la soja, para decir, suelto de cuerpo, y es un tipo vivo, inteligente, si tiene esa guita, y decir que hay, que es una manera lícita de preservar el capital, llevarse la guita a los paraísos fiscales y no agarpar. Está grabado, lo vi por televisión. Escuchame una cosa, vos decís que no se va más gente ahora. No. Macri tiene la guita en los paraísos fiscales. Sí, sí, Dujovne, Dujovne la tiene, la tiene declarada. Dujovne, y dice, siendo Ministro de Economía, no la trae cuando no pagaba el ABL. Lo declaró afuera, lo declaró. No pagaba el ABL. Declaró afuera. El pueblo se tiene que dar cuenta, los peronistas y el no peronista. ¿Sos peronista esto? Mirá, ¿sabe que Guillermo Moreno sentado ahí me dijo, Alberto no es peronista? Puede ser que no sea peronista. Ah, pues sí, mirá. Pero igual el peronismo es policlasista y abarcativo. Es verdad. Fue Menem, Menem se subió a dos presidencias, Muerte del Hijo Mediante, a dos presidencias, Carlos Saúl Menem. Sí, con Néstor en la boleta. ¿Con Néstor? En la boleta. Y Néstor cuando fue candidato a gobernador. Porque tiene elecciones me hablas vos. Y cuando Menem fue en el 95, Néstor fue en la boleta de Menem, como gobernador, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 claro, sí. Sí, pero te quiero decir que hay algo que tiene cabida, lo más antiperonista, el gobierno más pro-oligárquico que el de Menem no hubo, timbió el país, mintió, ganó por fraude. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la derecha? Te presento cosas, la libertad de mercado, algunos hablan de la xenofobia. Mirá, como decía Platón, no hay hombre rico que pueda ser coherentemente bueno. Repetime, repetime. Que has cagado mucha gente. Si sos muy rico, has jodido a barrio. Ah, sí, te pago, vení pasado mañana que te bicicleteo 48 horas. Y no hay una... Por eso la inflación es tan inmoralizante, ¿no? Es inmoralizante. Y sentir desesperanza en la gente en la calle, vos caminás. Además, te en contacto con tu público. Sí, claro, te genera un terror. A mí me genera terror que vuelva el macrismo, que vuelva junto por el cambio. Porque no es solamente lo mal que hacen. Si vuelve no porque fueron malos. Esto lo dice alguno del kirchnerismo. Dicen, Alberto, es tan malo que tiene chance Macri, que fue horrible. No, Alberto no es tan malo. No lo dije yo, ¿eh? No, no. Primero, el macrismo no es un partido, no es nada. Es verdad. Es una agencia publicitaria. Que la inventó Macri, que no es ningún boludo, de la mano de Durán Barba, que te quiere convencer que tiene el pelo negro, que es patético. Y si es capaz de eso, es capaz de inventar un partido que es una agencia publicitaria. Se echó mano de la estirpe oligárquica y aristocrática de Horacio. De la reta. Sí, claro. Hoy están peleados igual. Ojalá. Mirá, si la reta se pelea y se abre, es agua para su molino. ¿Ah, sí? Macri es el ancla pesada de Horacio. ¿Y vos lo votás? No, lo que pasa es que lo conozco mucho, Horacio. Soy muy amigo de su madre. Sí, mirá. Era muy amigo de su padrastro, soy amigo de sus hermanos. Y a él también. Él me vino cuando, en el año 96, murió mi querido hermano y amigo, Emilio Alfaro, que me dirigió muchísimas obras. Y fuimos a hacerle el aguante varios días a Cristina, a la madre de Horacio, que es amiga mía, que la quiero mucho. Y estábamos, todos los días íbamos a la tardecita a bancar este clima de no está más Emilio, se murió, a aventar el fantasma de la muerte. Y me acuerdo un día que llegó Horacio, con su ajetreo de hombre agitado, importante. ¿Qué tal? ¿Qué sé cuánto? No sé qué le dije. ¿Qué pregunta? ¿Qué le dije? Y me dijo, voy a ser presidente. Año 96. Mirá vos. Todavía no estaba armado el PRO. Pero venía de una reunión con el amigo Macri. Con el amigo Macri. Bueno, sería el PRO ahí, ¿o no? Me imagino, 96. No, todavía no estaba el PRO. Estaban ya pergeñando. Compromiso para el cambio sería, capaz. Te he hecho una memoria en el aire. ¿Qué es lo que te gustaría hacer que no hiciste, Gerardo? Algunos deportes me hubiera gustado hacer. Sí, a ver. Y el kitesurf. ¿Ah, sí? Sí. Snowboard. Esas cosas que... Sí. El surf. Cuando yo era chico, recién llegaba el surf a la Argentina. Pero está bien, se te ve vital. Es que, ¿qué querés? Nada un kilómetro todos los días. Bueno. ¿Y no tenías más? Cojo. Ah, ¿sí? ¿Mucho? Bastante para mi... Bueno, esto cambió la... ¿Y necesitas alguna ayuda o no? Te la pregunto, ¿qué onda? ¿Pero qué? ¿Vos qué querés traer a los minas? No. Ah, te voy a llevar un hombre también. No, no. No, 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 no. ¿Pero por qué me preguntás? No, se me ocurrió preguntarte. No, no, yo no manejo minas, sino sería... No, 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 no. No tenés que manejar. Tenés una amiga. Algunas amigas. Y capaz que te puedo presentar. Y si te llevo dos amigas, que seguramente van a querer estar con vos, no que yo soy el dueño de esta chica. Correcto, me entendés lo que te digo, ¿no? Porque si no me van a matar. Amigas que deseen estar con vos. ¿Vos qué harías ahí? Seguimos con el cuento. Voy a nadar todos los días al club armenio. Sí. No me preguntás, no me repudís. ¿Cuál es la pregunta? Se dice Ayudín. Porque me dijiste, cojo todos los días. Sí, obvio. Obvio. No, todos los días no te dije. Ah, no, todos los días no. No, te dije, me echo dos. Ah, te echo dos. Uno en en enero y otro en julio. Te hice reír un poquito. No, no. Que no me supe. Dos espaciados, tranquilos. Que se tocó antes. Pero bueno. No, esto cambió la vida del hombre. La pastilla. La pastilla. La celeste. Vamos arriba a la celeste, como dice Jaime Ross. Qué tipo de... Che, ¿no estás en la tele? Ando en bicicleta. ¿Andás en bicicleta? Tengo dos autos viejos. No uso ninguno. Uso la bici para ir a un lado y a otro. Andás en... Ahora te mandaron un taxi, ¿no? Para venir acá. Claro, cuando andé medio lejos o de noche. Porque de noche todos los gatos son pardos, ¿viste? Sí. Che, no estás en la tele. ¿Eh? No estás en la tele ahora. Pero ¿cómo? Si acabo de estrenar el Marginal. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que la tele no es más como vos creíste, quedaste. Claro, es verdad. No hay más en los canales que producen. Telefe tiene una ficción. Sí, muy buena. Canal 13, muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Depara. Canal 13 tiene una ficción. Canal 9 no tiene ninguna ficción. No, América tampoco. América no tiene ninguna ficción. Crónica no tiene ninguna ficción. Yo no tengo nada que ver. Entonces, cambiaron. Ahora están las plataformas y está... Y ayer empezó... Es verdad, fue una pregunta vieja la vieja. Arden las redes sociales. Claro, es verdad. Fue una pregunta estúpida. No está más en la tele. Vos sabés que mi hija se enteró que yo trabajaba en la tele porque me vio a través de un youtuber que se había sacado una foto detrás de cámara. Brutal. Qué barba. ¿Me entendés? No viste las redes sociales. Ayer se ardían las redes sociales porque ayer se... El 4, hoy es 5 o 6. Hoy es 6. El 4 se estrenó. El 4 se estrenó. El 4 se estrenó. El miércoles. Sí, el miércoles se estrenó. Sí. Bueno, Macri está porque la derecha maneja las redes sociales. Tire a la Macri. Y la prensa, no, pero es que la verdad, si es una creación publicitaria, y sigue siendo una creación publicitaria, no es un partido. Claro, juntos por el cambio. ¿Qué usas más? Es un invento de un publicitario que es Durán Barba. ¿Qué usas más? ¿Twitter, Facebook? ¿Qué usas? No, no, uso poquito. No. Y el Twitter veo... Tinder no. Todos los días. No, 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 no. Sos un capo. Ya te dejo. Romano es un crack. Ayer vi, el domingo vi en lo de Petit Nato, una amiga mía, Agustina Benedetteli, haciendo un sketch sobre Tinder, tan genial. Me encuentro lo que era, las cosas de que se enteraban. Muy divertido. No, no frecuento Tinder, no. Gerardo, se me va el programa. Hoy habla Cristina a las 5 de la tarde en El Chaco. Dame una definición de Cristina, lo que quieras. Lo mejor que hace es hablar. Lo mejor que hace es hablar. Pero porque tiene una facilidad, un don. Es un talento, gran actriz. Gran actriz. Cristina es una gran actriz. Sí, claro. Pero no es porque actúa constantemente, sino porque tiene un don. Así como Susana Jiménez o Mirta Legrán son malas actrices. Mirá. Por eso triunfaron como conductoras. Es verdad. Porque la carrera de actrices no la remontaron de ninguna. Mirá la Moria Cassano en cambio en la vereda de enfrente, haciendo Julio César, haciendo Shakespeare de la mano de Muscari. Sí, es verdad. Reventando un teatro. Es verdad, es verdad. ¿Harías sex con Muscari o no? ¿Sex? Sí. ¿No lo fuiste a ver? Me ofrecieron. ¿Te ofrecieron? Sí, sí, sí. Viste que el sexo también es para los veteranos. Sí. He elaborado mucho con Muscari. Sí. Empezó conmigo Muscari. Tengo mucho aprecio por él. Te admiro mucho, Gerardo. Yo te recontra el agradezco que hayas venido, de verdad. Sos una figura, indudablemente. No sé si un referente político, pero me encanta hablar de política con vos también. Me encanta hablar de política. Por lo menos porque debo parecerte sincero. Porque yo no soy funcionario, ni candidato, ni diputado, ni he querido ser, ni he aceptado. Y además, ¿sabés qué también? Sí, estando de acuerdo o no, es un tipo coherente. Y en Argentina, donde la coherencia, viste, se la llevaron presa, bien vale resaltar a la gente coherente, ¿o no? ¿Qué te parece? Sí, tengo un abrazo. Seguir con ese ritmo. Te quiero mucho. Gerardo Romano, yo vos. Voy a seguir con el judío. Así que vos venís cuando puedas. Te pido una pastilla cuando voy, ¿no? Tenemos una pastilla y dos minas. Ah, bueno. Gerardo Romano. Gerak total. De las mejores notas que hemos hecho en este segmento. Dame una posta.